hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motorsport planet vamos a la realidad de hoy de helmut marco ya que habló el asesor del equipo red bull sobre la actualidad sobre que demás equipos han elegido seguir el camino de red bull de copiar su filosofía y detalló mucho sobre esto le tiro un palito también a toto wolf y vamos a estar pensando que hay detrás antes te invito a suscribirte al canal dejar un like y activar esa campanita y ya nos metemos de lleno con la situación de helmut marco con las palabras del asesor del equipo red bull que como sabemos los rivales han considerado seguir la filosofía del equipo de milton kings tras lo demostrado con el rv 18 y el rv 19 pero lo que dice helmut es que primero deben aceptar su propia realidad y deben quitarse el orgullo en cuanto al equipo red bull sabemos que tuvo un dominio de 2010 a 2013 y después llegó el dominio de mercedes en la era híbrida a partir de 2014 hasta lo que pasó en 2021 y ahora los alemanes se enfrentan al amargo periodo en el cual red bull está dominando la fórmula 1 y en cuanto a esto la temporada 2023 parecía ser un momento por ahí de redención para el equipo mercedes con todo lo que habían pasado en 2022 pero no ha sido la situación con el w14 y como sabemos toto wolf ha dicho que si tiene que copiar el monoplaza red bull y pueden poner una pegatina justamente de red bull lo va a hacer con tal de que su monoplaza sea rápido en cuanto a esto marco dice que no está preocupado por esto y entiende perfectamente si otros equipos se basan en su descubrimiento para ser más competitivo si se basan en el rv 19 para poder mejorar su monoplaza algo que no está prohibido en la máxima categoría lo que sí está prohibido bueno es escanear y copiar un auto completamente después lo que se dio en 2020 recordemos pero en cuanto a esta situación muchos están decantando por esa filosofía los caminos van a que todos terminan algo parecido a red bull así está pasando no bueno se ha hablado mucho de aston martin aunque aston martin también tiene sus ideas propias y en cuanto a lo que está pasando la verdad que red bull tiene una gran ventaja con ese rv 19 y muchos han analizado que como ya hemos detallado la sanción que le han impuesto no los va a afectar veremos cómo continúa esto pero en cuanto a todo esto habló un poquito el asesor del equipo red bull habló helmut marco sobre toda esta situación y dijo lo siguiente me da igual quien quede tercero lo importante es que seamos primeros sé cómo se siente toto wolf sufrimos durante siete años no me extraña que ahora no presuma copiarse unos a otros es una rutina diaria de la fórmula 1 no hay nada de sonesto en ello la cuestión es construir el coche más rápido y luego celebrar el éxito no te quedarás años por detrás de los demás sólo porque seas demasiado orgulloso para admitir que otros han hecho un trabajo mejor bien están las palabras del doctor marco detallando no que la verdad en la fórmula 1 lo único que importa es quien termina primero en la máxima categoría en cuanto a esto obviamente red bull es el objetivo lograr título de constructores lograr el título de pilotos y también lograr esa segunda plaza en el campeonato de con de pilotos que se le viene escapando y en cuanto a la situación con toto wolf obviamente ya lo disfrutó el equipo mercedes durante muchos años en los cuales dominaron el deporte a placer y ahora le está tocando al equipo red bull vinimos de un dominio de red bull pasamos a un dominio de mercedes y ahora estamos teniendo otro dominio de red bull en cuanto a lo que dice no de copiarse en la fórmula 1 obviamente las ideas se copian en la máxima categoría lo que va bien tratan de implementarlo en un mono plaza es así pero en cuanto a esto parece que el equipo red bull tiene bastante ventaja por más que decían copiarlos y como han dicho otros no copiarlo es una cosa y que funcione es otra copiando también al que va ganando es difícil recortarle la diferencia bueno veremos cómo continúa toda esta situación dentro de la máxima categoría pero la realidad es que por parte del equipo de milton kings de lo que dice su asesor están muy muy tranquilos por ahora el líder en el campeonato con master tapen y luego sergio pérez en cuanto a esta situación comparado con un año atrás la cantidad de puntos que tienen es impresionante la temporada vas a recordemos que llegaron a la cuarta carrera después de un doble abandono en barren un abandono de verstappen en australia entonces llegan prácticamente sin problemas a esta a esta situación que están ahora no con la que van a ingresar al gran premio a serba ya la cuarta fecha de la temporada obviamente algunos pequeños problemas han tenido como lo de verstappen en arabia o como lo de checo en australia pero detalles mínimos que no terminaron afectando mucho al resultado porque verstappen remontó hasta la segunda posición checo remontó hasta la quinta posición entonces en cuanto a los puntos terminaron cosechando buenos puntos y ya veremos qué pasa este fin de semana recordemos que hay más puntos en juegos con el tema de la carrera sprint y además va a ser en un callejero cierro con este tema y me hablan un poquito de una situación que surgió en las últimas horas que se empezó a hablar y la verdad es que nikita masepin está intentando a toda forma regresar a la máxima categoría así es el piloto ruso recordemos que se quedó sin butaca a principio 2022 con toda la situación de la guerra entre rusia y ucrania y se encuentra llevando a tribunales el caso en el ministro de relaciones exteriores de canadá para eliminar las sanciones que le han impuesto en su contra y poder pilotar las negociaciones para la temporada 2024 de fórmula 1 van a comenzar como sabemos en la silly season que es alrededor de agosto donde es el parón de verano de la máxima categoría lo que hace que esto sea urgente según la solicitud que planteó el piloto ruso recordemos que masepin hizo realidad su sueño llegar a la fórmula 1 a principio 2021 se unió al equipo hash como uno de sus pilotos y obviamente ese gran aporte económico que traía desde rusia era clave para el equipo norteamericano en marzo de 2022 el equipo finalizó su contrato con él para esa temporada contrato que tenía vigente y que fue bastante escandaloso con toda la situación que ya hemos detallado no por la situación de ucrania y rusia las sanciones que se le impuso a rusia que ese dinero no podía llegar tampoco para el equipo hash en cuanto a esto después la unión europea impuso sanciones contra masepin pero desde entonces un tribunal le otorgó medidas cautelares para que pueda seguir su carrera en la unión europea además de esto también participó en alemán series en las series de asia de 2023 que incluso tuvo una maniobra bastante bastante peligrosa en abu dhabi en una carrera pero en cuanto a la situación actual la realidad es que está tratando a toda costa de que se le quite esa sanción será extremadamente difícil sino imposible para él ser reclutado nuevamente como piloto fórmula 1 si pasa otra temporada más sin poder estar ligado a la máxima categoría entonces en cuanto a todo esto está haciendo todo lo posible masepin está llevando el la situación a la justicia la verdad que en cuanto a todo esto veremos ya cómo continúa porque en cuanto a las sanciones a rusia siguen impuestas sabemos que gran parte del por qué masepin estaba en la fórmula 1 es por el dinero que traía el equipo hay equipos que obviamente están necesitados de dinero que le vendría muy bien tener todo el gran dinero o el gran presupuesto que trae nikita masepin a la máxima categoría les vendría muy bien sabemos cómo es la fórmula 1 pero en cuanto a la situación actual creo que también debe resolverse eso lo veo complicado que pueda volver a la máxima categoría pero sabemos cómo se mueve el mundo del gran circo en cuanto a nikita masepin como piloto bueno ya lo hemos detallado no esa temporada que tuvo en la máxima categoría no fue muy buena tuvo muchos problemas el piloto ruso la razón por la que se decidió seguir con él por parte del equipo has es por como sabemos ese gran presupuesto después fue reemplazado por kevin magnus en que rápidamente demostró que realmente marcó la diferencia comparado con nikita masepin así que bueno veremos cómo continúa no se lo ha ligado ningún equipo todavía pero si realmente está presionando para que se resuelva esto es porque puede haber alguna mínima posibilidad y ya veremos cómo continúa toda esta situación en cuanto al tema de las justicias y se resuelve a favor del piloto ruso o no y también tienen que aclarar cómo va a ser el tema de todo el presupuesto por parte de nikita masepin si realmente se fue se puede llevar a cabo adelante que venga ese dinero de rusia algo que es muy clave para que el piloto ruso esté justamente arriba de un auto de carreras cierro por acá con este vídeo déjame los comentarios qué opinas de toda esta situación que analizamos el día de hoy suscribirte al canal deja un comentario y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós y